Si lo ven calmado no le anden buscando Porque encabronado le sale lo bravo El hombre es tranquilo pero se acelera Entonces cuidado porque es una fiera En la vida misma se aprende de todo Hay altas y bajas, la mejor escuela Yo vengo de abajo, no se me he olvidado Y echando chingazo me fui levantando Con poquita gente me pongo en ambiente Porque no me gusta la gente corriente Con música en vivo y trago de bucana Me paseo donde quiera con Pedro y con Juana No soy presumido ni ando apantallando Son pocos amigos los que me rodean Unos la perdieron en tiempo de guerra Pero no se olvidan, siempre se recuerda Y a los que corrieron me dejaron solo Están apuntados en la lista negra Traigo una pistola llenita de tiros En la que me cuida y limpia los caminos Soy a toda madre y se ocupa en un paro En caliente brinco y me extiendo la mano Eso lo aprendí desde niño en el rancho Soy hombre derecho en un caldo con pancho No soy dinero y menos lo que sumo Pero me divierto y me he dado mil gustos Los que me humillaban quieren saludarme Mejor no se arrimen para no estrellarse Mis padres y mis hijos son mi gran tesoro Ya por lo que sea para darles todo Soy el compaqueco y soy muy conocido Por todo Durango y estado vecino Me gusta pasearme y traer buenos carros Lo poco que tengo como me ha costado Soy un hombre humilde y no me avergüenza Porque fue un regalo que me dio mi viejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!